Hola, mi nombre es David del canal Mister Dedos Hoy te vengo a presentar una gráfica que me costó nada más ni nada menos que 10 dólares Bueno, realmente me costó 13, pero el título se ve más llamativo teniendo 10 Antes de nada, ustedes dirán Solamente somos los youtubers que encontramos estas promociones de periféricos y también de hardware a un precio totalmente impresionante Y yo te diré, tienes razón ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos pensando en comprar una cosa Nosotros estamos viendo cada rato en páginas, plataformas y varias posibilidades de obtener periféricos a un precio totalmente asequible Bueno, aquí usted está preguntando más o menos qué página puedo utilizar yo para poder estar comprando mis periféricos o hardware a un precio totalmente asequible Intentando buscar día a día para ver qué puedo encontrar Bueno, aquí personalmente te puedo aconsejar si eres de México, Argentina y Colombia Que utilices Facebook en Marketplace Utilices Mercado Libre porque es una plataforma que vende cosas con una garantía muy buena UOLX Para que tú te asegures con un vendedor cosas de segunda mano a un precio totalmente bueno Y además también si tú eres de pronto por casualidad de España Aunque no encuentres la página de Mercado Libre Podrás encontrar la página Wallapop En esta plataforma también podemos encontrar promociones o cosas de segunda mano a un precio totalmente exquisitos No te preocupes, tú vas a tener la oportunidad también de encontrar cosas de segunda mano a un precio totalmente asequible Y no, no es que contáramos con suerte, es que prácticamente estamos buscando día a día Y yo en esta búsqueda encontré lo que nunca pensé que iba a encontrar Una gráfica que tiene una potencia totalmente espectacular a un precio totalmente asequible Que realmente está por debajo del mercado Bueno, antes de nada quiero comentarle que no, tampoco es tanta suerte Porque esta gráfica también la podemos encontrar nosotros en Mercado Libre A un aproximado de 17 a 20 dólares Entonces no es que me haya bajado mucho de 13 dólares a lo que son 20 Solamente son 7 dólares Que la verdad se agradece un poquito Porque la verdad 7 dólares me puede alcanzar para otro propósito Entonces ya teniendo esta información totalmente clara Podemos empezar con lo que es el video Y ver que tan bueno sería la gráfica o la experiencia que me está dejando esta gráfica Al momento de conectar al computador Y ver que tan bien le va a unos juegos que tengo aquí descargado Con unos benchmark Más o menos, que juegos voy a probar Realmente que voy a probar varios títulos totalmente conocidos Como sería Minecraft, Paladins, Fortnite También voy a probar GTA V porque tiene un desempeño totalmente excelente este juego Porque tiene una configuración que la verdad La verdad, está muy bien optimizado Bueno, les voy a informar Esta gráfica me la compré por Mercado Libre Ya que es una plataforma que yo realmente utilizo mucho Y la verdad, la aconsejo bastante Aunque la verdad, hay gente que ha salido estafada Porque no utiliza los medios correctos para utilizar esta misma página Bueno, no importa En estos momentos estamos con la gráfica ¿Qué gráfica me compré? Me compré la HD55 Perdóname La HD Radeon 8570 Que tiene un giga de memoria RAM Y la verdad, con estas especificaciones Aunque con la giga de RAM pensé que iba a estar algo corto Pues dije, no importa Está simplemente a 10 dólares No importa, se puede hacer las pruebas Y qué tal va a ir en estos juegos Y la verdad, no me preocupe por eso Aunque claramente revisé unos benchmark en YouTube Para ver qué tan bueno era Y me parecía como que totalmente Wow Esta gráfica corre cosas buenas Y no es tanta diferencia con lo que es una GT 1030 Pero Claramente la GT 1030 es más potente Pero era como 3 o 4 veces No me entera, 3 o 4 veces no Como hasta 10 veces más cara Pero bueno, no importa Cuando me llegó el paquete Me pareció totalmente impresionante Por el hecho de que este paquete se veía totalmente nuevo Hasta yo diría Esta gráfica es nueva Porque no tenía ningún rastro de polvo No tenía caja No tenía caja No tenía absolutamente ninguna caja No tenía presello Sino que la tinta que es totalmente excitante De quitar de lo que es la carcasa Esa cinta la tenía Y me parecía como impresionante Porque pues, no sé Parecía nueva No tenía ninguna arruga No tenía absolutamente ningún rayo Y la verdad pues me impresioné Porque se esperaba algo más usado Con polvo y tal Pero bueno, no importa Conecté la gráfica en lo que mi computador Sacando mi 1080 Pues si no sabían Yo tengo una GTX 1080 La saqué Y instalé lo que es esta gráfica Me pareció algo raro A la hora de instalar la gráfica Pues sí Instalar la gráfica ¿Por qué? Porque la diferencia de tamaño De una GTX 1080 Y una HD 8570 Es totalmente descomunal La GTX 1080 Es como 3 veces mucho más grande que esta Ya que cuenta con dos ventiladores De 120 milímetros A comparado de esta otra Que es un ventilador Así chiquitico Y la verdad pues No importa Bueno Continuando con la historia Conecté la gráfica Y ver que era tan pequeña Pues continué Prendí el computador Y me pareció algo raro Sí, cargo Windows Cargo todo Da video Ni ningún problema Y bueno Me pareció algo raro Porque vi como que la pantalla Algo diferente Distorsionada Pixelada Pixelada sería la palabra correcta Porque me fui a las configuraciones De pantalla Para ver que pasaba aquí Porque me parecía algo Totalmente raro Y la verdad Encontré que esta Una resolución Voy a decirla de memoria Porque ahora mismo No la puedo ver Que era de 1024 x 768 píxeles Y me parecía totalmente raro Porque esta configuración No era nada parecida a una 1080 O sea 1080p No era parecida a una 1080p Y la verdad Era totalmente diferente Y se notaba claramente Los iconos Se veían más grandes Los píxeles Era más gruesos Y todas esas cosas Pero bueno No pasa nada Me salía el recomendado Pero igualmente La pude subir hasta 1080p Y me pareció totalmente correcto Que podía hacer eso Cuando puse esto El monitor Se ralentizó un poquito Pero enseguida Volvió a subir Normal Como que se estaba adaptando La gráfica A lo que era el monitor Y pues No hubo ningún problema El monitor Seguía arrojando 144 Hz Entonces no había ningún problema Con lo que era la gráfica En total Me fui a la página De AMD Para descargar los drivers Que de forma automática Que es una aplicación Que ellas tienen Para poder descargar De forma automática Con los drivers Compatible con Lo que era esta gráfica Bueno Descargué los drivers Normal Lo que se tiene que hacer Le di click Le di instalar Le di siguiente 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 Y cuando se dio La barra de carga Pues podíamos ver Que prácticamente Cuando llegó a la mitad La pantalla se puso negro Y es normal Que la pantalla Se ponga a titilar Cuando los drivers De una gráfica Se está instalando Ya que se está configurando La misma Y que tenga una resolución Buena Y una adaptación Muy buena A lo que es Las drivers actuales A comparado con Los drivers anteriores Y así funcionar De una forma correcta E eficiente Pero me pareció Algo muy raro Duró aproximadamente Un minuto apagado No avanzaba No arrancaba Pero realmente Me tenía que ir Tenía que ir a trabajar Y tenía que irme enseguida Y me di que Bueno al día siguiente Voy a probar Si todo está bien Y listo Apagué el computador Me fui Y pasó al día siguiente Vale No hay ningún problema Aquí simplemente Prendí el computador Apareció la BIOS Y dije Wow O sea Todo está bien Me pareció que de pronto Había un problema Con los drivers Y listo Cargó la BIOS Siguió para Windows Y pum Se creó una estática Una estática Que nunca he visto En toda mi vida Ustedes lo están viendo En pantalla No sé por qué pasa esto Que justo cuando prendo El computador Después de la BIOS Cuando carga Windows Pasa la estática Y no sé Entonces Hubo un momento Donde no sé De tantas pruebas Me dejó pasar Después de Windows Desinstalé Lo que era Los drivers De lo que es AMD Lo que llegó a instalar Lo desinstalé E igualmente La estática Seguía Y pues la verdad No sabía nada más Que hacer Como le comenté De inicio La historia Esta gráfica Me la compré En Mercado Libre Mercado Libre Te da 30 días Para poder devolver Los productos Si de pronto Hay algún defecto O ya te arrepentiste Del mismo En este caso Había las dos Me arrepentí del producto Y me arrepentí Y tenía un defecto Lo devolví Mercado Libre Le mandé su foto Le mandé un video De todo lo que pasaba Y listo Me cedieron Lo que era la devolución Lo devolví Y me dieron el dinero Después de unos días Cuando llegó El producto Al dueño Y pues listo Esa es la historia De esta gráfica Aunque parezca Que los youtubers Tengamos suerte La verdad También nos estamos Exponiendo Lo que es Estas cosas Ya que aunque parezca Una ganga Podría terminar Siendo una estafa Aunque no estoy diciendo Que la persona De pronto me quiso estafar Porque realmente La gráfica me funcionó normal De pronto cuando yo Instale los drivers Pasó algo Que se volvió Incompatible Con mis componentes No sé No quiero echarle la culpa A lo que es la persona Porque la verdad Me trató muy bien La gráfica la cuido Me dio con varios Me dio con un adaptador Y todo Entonces no le quiero Echar la culpa A lo que es A la otra persona Por eso no voy a decir Nombre No voy a dar nada No voy a hacer ningún Tipo de documentación Ni el título Del mercado libre Les voy a mostrar Por lo mismo Entonces siendo así Espero que el video Le haya gustado Espero que me regalen Un fuerte like Y entonces Hasta la próxima Y chao